...que Víctor haya podido volver a jugar después de someterse a esa intervención de corazón. Es cierto que los médicos le garantizaron siempre que volvería a jugar, pero en cualquier caso hay que echarle mucho valor y hay que tener mucha capacidad de trabajo, de ilusión, de fe, para volver a los campos. Víctor Pérez lo intentaba en el Valladolid, intenta sacar algo de fútbol. El equipo de Juan Ignacio Martínez que no ha sido contundente en las áreas, ni en la del español ni en la propia, y eso al final siempre te acaba condenando al Javi Guerra. ¡El remate de cabeza! ¡Qué golazo de Javi Guerra! ¡Qué remate de Javi Guerra! Del delantero del Valladolid para poner el 4-1. Está en racha, quinto gol esta semana, es cierto. Le vale de poco al conjunto pucelano, pero el remate de cabeza es espectacular. Cómo le gana la partida a los dos centrales, cómo se mete la espalda de Coloto por delante de Héctor Moreno. Ahora sí no es contundente el central mexicano, de espaldas, con la coronilla, la pole inalcanzable para Kiko Casillas, sí, es el 4-1.